Falta una, falta una, mercadotecnia, y ahí he estado en la universidad y bueno pues me toca acompañarles a ustedes en este mes de materia que parte del día 16 de marzo al 16 de abril y ya saben la buena noticia, ¿verdad? Que no van a tener la del 29 al 4 creo, a ver, no les vaya a engañar, y luego me van a decir, además usted dijo que tal fecha no va a haber clase, que onda, la que es la de semana Santa Joven, que sería del 29 al 3 de abril, efectivamente, 29 de marzo al 3 de abril, esa semana no habrá clases, ¿cierto? Sí ¿Listo? ¿Sí sabían o no sabían? ¿Sí, verdad? Ok, perfectísimo, entonces estamos hablando de cuatro semanas, sí, ya vi hasta su sonrisa y eso que no tienen prendida la cámara, nada más por el día de hoy en lo que toma asistencia a jóvenes les voy a pedir que enciendan su cámara y ya el resto de las clases no hay ningún problema, podemos apagar nuestra cámara porque yo entiendo que estamos en nuestro hogar, en nuestra intimidad y pues estamos así como que muy intrusos, entonces nada más para conocerlo, no vaya a ser el día de mañana, nos encontramos por la calle y diga, oh, mis alumnos, o que me salgan y decir, ay, la maestra era bien grosera, ni siquiera nos saludó el día que la vimos, sale nada más por el día de hoy, unos cuantos minutitos, tomamos asistencia, apagamos cámaras, se sienten en confianza y ya a partir de las próximas clases ya no encendemos cámara, ya nada más nos dedicamos a puro trabajar. Les platico rápidamente de qué trata su materia. En su materia dice que deben de conocer los programas de Word, Excel y PowerPoint, ¿cierto? Y me metí a ver su plataforma y ¿qué creen? Nada más vienen cargadas seis actividades, ya ven que siempre les cargan como 12 o 15, bueno, me han tocado materias que les tengo que revisar hasta 15 actividades. En ese caso, ustedes fueron bien suertudos porque nomás descargaron seis actividades. De esas seis actividades, quiten una porque una es la de la preliminar, donde se hace un foro, se comparten opiniones, etcétera. Entonces, en esa parte, pues no, creo que no hay ningún problema. Y el resto de las actividades, jóvenes, gracias, joven Arturo, gracias, Erika, gracias, Monse, gracias, gracias, Estefania, que prendieron su cámara. Y nada más es de investigar qué sistema operativo, qué sistema operativo, qué software, y bueno, qué es Word, cómo se insertan formas, cómo hacer tablas. Gracias, Giovanni, gracias, Lili. Y, este, cómo trabajar con lo que es Word. Ahorita vamos a sondear más o menos cuánto sabemos de Word, cuánto sabemos de Excel, cuánto sabemos de PowerPoint, porque pues yo les tengo una propuesta. Como tal, las actividades jóvenes ya me curiosearon qué tenían que hacer. Ninguna es hacer alguna práctica, algún ejercicio. Simplemente es conceptos, ponlos en un Word conceptos. Y pues yo, la verdad, cuando yo doy mi clase de manera presencial, pues yo pongo a que mis alumnos practiquen en el Word, que sepan hacer una tabla de contenido, que sepan hacer una combinación de correspondencia, que puedan generar un índice. No sé, que le pueda sacar jugo a lo que es mi aplicación de Word. ¿Por qué? Porque luego me doy cuenta cuando me entregan trabajos y digo, ¿cómo es posible que entreguen trabajos así? Y se supone que ya saben manejar Word. Pero, ¿qué pasa? Que nada más copiamos, pegamos, copiamos, pegamos y no hacemos un formato como tal. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya tenemos que, a mitad del camino, ya tenemos que entregar, pues, trabajos profesionales. No podemos entregar los trabajos con, este, mala ortografía o que no estén alineados, etcétera. Eso es lo que vamos a aprender un poquito de lo que es Word. Y después vamos a ver lo que es la parte de Excel, que esa es la que, pues, a mí, la verdad, me emociona. Porque, bueno, pues, les podemos sacar mucho provecho y ustedes más como contadores. ¿Por qué? Porque nos facilita mucho el trabajo. ¿Sí? Porque es trabajar con fórmulas. Al principio a lo mejor uno dice, ay, no, es que he cansado. Bueno, pero me saco una fórmula y me hace, bueno, todo un ejercicio. ¿Cierto? Entonces, nada más aquí, este, bueno, pues, vamos a trabajar con lo que es con Excel. Y ahí yo sí les tenía la propuesta de darle dos semanas y la última semana que fuera de PowerPoint. Que de PowerPoint, pues, tal vez a lo mejor, ¿qué nos pudiera fallar en PowerPoint? ¿Qué cree, maestra? Que cuando mandamos una presentación ya no hay video, ya no se escucha y me penalizan mi actividad. Me dicen que no la hice bien y yo sí la hice bien en mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que resulta que no empaquetamos la presentación. Eso a lo mejor yo les puedo enseñar. ¿Cómo empaquetar una presentación para que la otra persona que va a revisar, ya sea su profesor, en la empresa, a donde ustedes vayan a mostrar un reporte de algo, aunque la otra empresa no tenga el PowerPoint instalado, ustedes pueden hacer su presentación. Entonces, eso pudiéramos aprender en la parte de PowerPoint. Sale joven, pues, mucho gusto, bienvenidos, voy a tomar lista. Si alguien me falta en la lista, me lo dice y de una vez si tienen acceso a la plataforma. Yo les estoy compartiendo el Excel, no sé si lo estén viendo en pantalla. Ustedes me indican. Y son los chicos que yo tengo registrados del grupo de contabilidad 521. Entonces, bueno, creo que ya están viendo ahí mi hoja. Y empezamos. Dice Luis Antonio. Presente. Buenos días. Gracias. Buenos días. Brenda Guadalupe. Presente. Buenos días. Gracias. Buenos días. Arturo Manuel. Buenos días, maestra. Presente. Buen día, Liliana del Rocío. Presente, mis buenos días. Buen día, Oscar Humberto. Buen día, Mario Eduardo. Buenos días, presente, profesor. Buen día, San Juana de la Luz. Buenos días. Presente. Buen día, Brenda Carolina. Hola, maestra. Buenos días. Presente. Hola. Buen día. Hola. Fabiola. Buenos días, maestra. Presente. Buen día, Montse. Montse Beridiana. Jessica Alejandra. Presente. Buenos días. Buen día. Gracias, Jessica. Erika. Presente, maestra. Buenos días. Gracias. Buen día. Y Andrea Estefanía. Presente, maestra. Buenos días. Ok. Buen día. ¿Alguien me falta en la lista, jóvenes? Yo, maestra. Adelante. Apeídos. Rivera Blancarte. Rivera Blancarte. Rivera Blancarte. Ajá. Giovanni. Giovanni. Con doble N, Giovanni. Sí. Ok. Gracias, Giovanni. Este, ¿de qué plantel es joven, Giovanni? De Muñoz, maestra. Ah, excelente. Ok. ¿Tiene acceso a la plataforma? Sí. Ah, excelente. Ok, ok, ok. ¿Alguno de los que está aquí en la lista no tiene acceso a la plataforma? Ok, eso quiere decir que todos tenemos acceso ahí a la plataforma. Ok, ¿alguien más que me falte de la lista? Ok. Entonces, jóvenes, muchísimas gracias. Agradezco nuevamente. Bienvenidos y vamos a comenzar, jóvenes. Vamos a comenzar con crear una carpeta en Drive. ¿Por qué crear una carpeta en Drive, maestra? Ah, bueno, pues ahí les va, jóvenes. Es bien importante que ustedes le den uso a su cuenta de Gmail. En su cuenta de Gmail, ustedes tienen 15 gigas de almacenamiento. Si quieren ya pagarle a su cámara, jóvenes, ya para que se sientan así cómodos. Y les parece que 10 minutos antes terminamos la clase para que vayan y almuercen por si se van a ir a otra clase y no se vayan a desmayar. Entonces, 10 minutos y se van a comer algo, a tomar un cafecito o algo. ¿Por qué la cuenta de Gmail? Tienen 15 gigas de almacenamiento ustedes disponible, que lo pueden ocupar sin saturar su teléfono, sin saturar su computadora. ¿Por qué les digo esta situación? ¿Alguien me puede platicar qué pasó el día de ayer en el transcurso de las 10.50 de la mañana? Y eran las 11 de la mañana. ¿Qué pasó, ahora sí como dicen, en el mundo mundial? ¿Qué se cayó? Whatsapp. Instagram. Exacto. Instagram, exactamente. ¿Cómo se sentían? Me hablo en cuenta. Qué bueno. Yo también me sentí igual, ¿eh? Yo también lo apoyo. Adelante, señorita Sanjuana. Ok, esa parte de no tener ya comunicación, a lo mejor porque pues estamos en el trabajo y tenemos que estar enviando información y pues tenemos un grupo de Whatsapp, qué sé yo. Y te hace conflicto en ese momento, imagínense los que tienen, no sé, su dinero, hasta para moverlo, ahorita no puedo disponer, no sé. Bueno, pues ubiquémoslo a nuestra situación, que estamos almacenando toda nuestra información en una plataforma que se llama NEO, ¿cierto? Por eso nos dicen, todas sus actividades deben de estar en NEO, en el correo no. ¿Por qué? Pues efectivamente, porque está la evidencia de una actividad y se emite una calificación. Yo no puedo ponerle nada más 10 porque sí, no, debe de haber una evidencia de un archivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo les pediría o les sugiero que utilicen su cuenta de Gmail y que creen una carpeta. Esa carpeta, ustedes pueden guardar todos sus módulos que han hecho, toda esta nueva modalidad ahorita de aprender, de que estén guardando la información en su carpeta de Drive. Porque el día de mañana, suponiendo que se caiga el servidor de NEO, que se dañe, ¿dónde va a estar su información? Y suponiendo que apenas se iban a capturar sus calificaciones, les van a decir, ¿qué crees, señor Testefanía? Pues no hay ningún archivo de usted. Ah, ¿qué pasó? Yo subí todo. ¿Tiene un respaldo? No, ¿cómo no? Ahí está NEO, yo subí. No, 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 hay que tener nosotros un respaldo, una evidencia de esa información. Que al fin, ni van a gastar memoria en su computadora, ni mucho menos en su teléfono. Son 15 GB que ustedes, por tener apertura de una cuenta en Gmail, tienen disponible. Yo estoy hablando de Gmail porque, bueno, es por ahorita como estamos conectados, pero si tengo una cuenta en Outlook, tienen OneDrive. Si tienen su cuenta en IOS, ustedes tienen su iCloud. Pero ahí en sí, en los que tienen todos su teléfono de la manzanita, ahí sí, está limitado los gas. Y si quieres más, pues ya tienes que pagar unos cuantos dólares para que te den más espacio de almacenamiento. En cuestión aquí de Gmail, nosotros tenemos 15 GB de almacenamiento, donde ustedes podrán subir sus, no sé, películas, fotografías, canciones. Pero aquí lo importante es subir sus archivos, ¿sí? Subir todo lo que tengan importante de su computadora. Es más, yo lo que hago, por ejemplo, en la computadora, yo tengo mis archivos respaldados en la nube. Para el día de mañana uno nunca sabe que le caiga un virus a la computadora. Y dices, bueno, no pasa nada, lo tengo todo en la nube, restauro mi computadora y vuelvo a jalar toda la información. No, que, híjole, todo estaba en la computadora, así como que el infarto, que dice, ¿yo ahora qué hago con todas mis normas? Entonces, nada más por precaución. No es obligatorio, ¿sale? Les enseño rápidamente cómo se utiliza la nube de Drive, cómo pudieran ustedes, aunque suban a plataforma Neo, que puedan subir también a lo que es Drive. Les comparto mi pantalla, jóvenes. Sí, voy muy rápido. No sé, ustedes llaman, Emma, espere, espere. Y yo me espero, interrumpanme porque se me va, ya ven que hablo, 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 y no me callo. Entonces, ustedes me interrumpen y les voy ahorita cómo construir. Lo primero que les voy a solicitar es que todos entremos a nuestra cuenta de Gmail, ¿sale? Entonces, empezamos. Ahí va, jóvenes, compartan. Voy a dejar de presentar lo que es el Excel. Y ahorita les comparto lo que es Gmail. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos, jóvenes, es tener nuestra cuenta de Gmail, pues todos la tenemos, y también la tenemos ahí en el celular, no hay ningún problema. Ahí tienen su cuenta de Gmail. Bueno, los que tenemos Android, los que tienen de la manzanita, pues no tienen su... Bueno, a lo mejor también pueden descargar ahí su Gmail. Pero, bueno, vamos a partir. Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y vamos a irnos al correo. Ahí están viendo el correo. Una vez que estamos dentro del correo, jóvenes, ubíquenme, por favor, nueve puntos que están del lado derecho. Esos nueve puntitos que tenemos del lado derecho son las aplicaciones que tiene cargadas por default Google, ¿sale? Ustedes me indican cuando ya estén ahí. Ya, maestro. Vamos a ubicar una aplicación que es un triángulo que se llama Drive. Aplicación que también la tengo descargada en el celular. Entonces ya no va a haber problema de que, híjole, el archivo no lo subí, no, porque lo pueden subir desde su celular, pueden estar cargando archivos. Le vamos a dar clic ahí en Drive. Y nos aparece esta ventana, ya nos aparece del lado izquierdo, nos aparece un triángulo que dice Drive, aparece un signo que dice Nuevo. Y, bueno, vienen más opciones. Ahorita lo que vamos a hacer es darle clic en Nuevo. Cuando le doy clic en Nuevo, me dice Nuevo, ¿qué? Una carpeta o quiere subir un archivo o quiere subir una carpeta. En este caso le voy a decir Nuevo y le voy a decir Carpeta. Y en la carpeta le vamos a poner el nombre a nuestra carpeta. ¿Qué nomenclatura va a tener? Bueno, pues yo les pido que le pongan la nomenclatura de 521. Le van a poner con de contabilidad. EON guión bajo. Su nombre empezando por apellidos. ¿Todos somos de plantel Muñoz? Sí. Excelente. Ok. Si alguien es de otro plantel, además yo soy de Moroleón, yo soy de Oaxaca, yo soy de Cancún. Ah, bueno, adelantito le ponen el, ¿cómo se llama? El plantel al que pertenecen. Pero si no, no le ponemos nada de plantel porque yo ya tengo ubicados. Todos los que no tienen nombre de plantel quiere decir que son de plantel Muñoz y no hay tanto problema por la plataforma. Entonces, ya, una vez que yo ya puse mi nombre, le voy a dar clic en Crear. Y vean cómo ya tengo creada mi carpeta. Con la nomenclatura que le indiqué. Ese foldercito, se le puede cambiar el color al folder. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo hacer una carpeta que se llame Fotos con Familia, mis videos, mis canciones favoritas, no sé. Y le puedo poner color al folder. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le doy clic derecho. Y le ponemos ahí Cambiar Color. Y bueno, ahí están los colores que tenemos configurados. Ok. Dentro de esa carpeta vamos a crear tres carpetas más. ¿Cómo las voy a crear? Ah, pues bien sencillo. Voy a entrar a la carpeta. Hagan de cuenta como si estuvieran trabajando en documentos. ¿Sale? Ustedes ya nada más le dan doble clic y van a estar dentro de esa carpeta. Quiero que observen en la parte superior que ya les está diciendo que están en mi unidad 521 con el nombre completito. Y bueno, ya estoy dentro de esa carpeta y yo puedo crear carpetas dentro de esa carpeta. ¿Sale? Entonces vamos a crear otra carpeta que se llame Bloque 1. Bloque 2 y Bloque 3. Es como están así asignadas sus actividades por bloque, ¿cierto? Y Bloque 3. Creo que ya no hay Bloque 3, pero bueno, no importa. Nosotros vamos a ponerlo. Si no lo ocupamos, lo eliminamos, no pasa nada. Bloque 3. Ahí estamos. Ok. Le voy a dar, una vez que tengo creadas mis tres carpetas, me voy a regresar a mi carpeta a la principal. ¿Sí? A la que tiene mi nombre de 521, bla, bla, bla. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bien sencillito. En la barra de direcciones le puedo dar clic hacia atrás y ya me va a llevar a mi carpeta principal que fue donde yo creé mi carpeta a compartir. Ok. Ya estoy en esta ventana principal. ¿Listos? En esta ventana principal quiero que observen que la carpeta que yo tengo no tiene un muñequito. No sé si alcancen a ver las otras que tengo ahí, por ejemplo, que se llama 901, contabilidad, boleta de calificaciones. Tienen unos muñequitos. Cuando mi carpeta tiene un muñequito, quiere decir que está compartida con alguien. Alguien puede ver mi carpeta. Pero si su carpeta está, como ahorita la tenemos todos, nadie puede ver los archivos que están allí adentro. O sea, porque yo puedo poner una carpeta que se llame familia. Y adentro de la carpeta de familia yo puedo poner vacaciones, los curbs, las actas de nacimiento, qué sé yo, documentos importantes que tenga yo escaneados. Pero, pues si no tiene muñequito, nadie puede ver la carpeta más que ustedes, los dueños de la cuenta de correo. Pero, si yo ya le tengo un muñequito, es decir, que yo ya lo comparto, a esa persona que yo comparta, esa persona va a poder ver todo lo que esté adentro de esa carpeta. Repito, porque estoy en la carpeta principal. Pero si yo nada más, ejemplo, me voy a bloque 1, yo me voy a bloque 1 y a esta nada más la comparto con clic derecho compartir, solamente va a poder ver esa carpeta el usuario que yo le destine. ¿Sí me explico? Sí. Ok, pero en este caso yo quiero que la carpeta principal, toda esa que se llama 521, yo quiero que me la compartan para que todo lo que suban ahí yo lo pueda ver y no estén con el pendiente de que no inventes. Ya le mandé un correo al profe, ya son 7 semanas y no me contestas y recibiría mi tarea, suponiendo que no funcionara el neo. Entonces, ahí ya ustedes ya no van a tener la incertidumbre de si llegaría mi archivo, si lo tendrá, ah, ¿por qué? Porque todo lo que le compartan a su profesor, el profesor lo va a ver. Ya no hay necesidad de confirmar. Bueno, ya nada más ustedes asegúrense que el archivo que subieron, pues sí sea el que era de la tarea. Pero como tal, todo lo que suban a la carpeta lo va a ver esa persona. Entonces me van a compartir a mí la carpeta y ahorita se van a dar cuenta, miren. Estoy en mi carpeta principal, le voy a dar clic derecho, compartir. Y nos aparece esta ventana. En esta ventana ustedes van a escribir el correo a la persona que quieren que vea esa carpeta, en este caso yo. Le van a escribir ahí cintia.magallanes.644.educem.mx Que me imagino la cuenta de correo que tienen ahí de todos sus profesores, que es la cuenta que nos proporcionó la universidad. Entonces es cintia. ¿Quieren que se las apunte en el chat? Para nada más, ¿vale? O ya se las sabe. Ahí va, le escriba en el chat, ¿eh? Sin problema. cintia.magallanes.644.educem.mx Ya la apunte, maestra. Ah, excelente, muchísimas gracias, señorita. Muy amable. Ah, no, ¿qué creen? Le falta la H. Ah, ok. cintia.magallanes.644.educem.mx Entonces, ahora sí, dejen regreso acá donde estamos en mi unidad. Y bueno, y ya le ponen ahí la dirección a la persona que quieren que la vea. Una vez que le escribieron la dirección, le ponen listo. Y su carpeta ya debe de tener un muñequito. ¿Qué? Bueno, ya sé, la mía la voy a compartir con, bueno, pues con otra cuenta de correo que tengo de alumnos. Docente.universitario14. Es otra cuenta que también es, esa sí es mía, yo la aperturé. Y esa es ya cuando termino de dar el módulo, se los paso a los alumnos y jóvenes. Si un día tienen alguna duda y yo les pueda apoyar, mándenme un corredito ahí y ya. Porque yo no sé el día de mañana si me quiten mi cuenta de educem y pues ya pierdo el contacto con mis alumnos. Entonces, bueno, yo ahorita le voy a poner a docente universitario, ¿eh? No le puedo poner a cintia porque pues estoy en cintia. Entonces le voy a dar clic en enviar. Y debe de tener ya mi carpeta, ya debe de tener un muñequito. ¿Ya les apareció? Sí, ya. Sí, sí. Sí, maestra, ya. Bueno, entonces, esa carpeta, a partir de este momento, yo la voy a poder ver. Miren, ahora, si a usted le dan doble clic a esa carpeta, vean ya como bloque 1, bloque 2 y bloque 3, ya están compartidas. Ya no hay necesidad de meterme a cada una de las carpetas a compartirla. ¿Por qué? Porque como compartí desde la principal, todo lo que está ahí adentro, todo lo voy a ver. O sea, lo va a ver la persona a quien lo compartan. Porque van a decir, ay, maestra, pues yo tengo la, este, no sé, las fotografías de la familia y se lo voy a mandar a mi tío que esté en Veracruz. Ah, bueno, pues malicen a su tío de Veracruz que les pase el correo y nada más su tío de Veracruz lo va a poder ver. No va a decir, ay, ahí tengo a la maestra cintia, irá a ver nuestras fotos. No, no. Si a mí no me ponen, yo no veo nada. ¿Sale? Pero aquí lo que pongan, pues yo lo voy a ver. ¿Sale? Entonces, ok, ya tengo mi carpeta. Pero créanme que nomás me dedico a ver las actividades. Si ponen otras cosas, no. Pero bueno, ok, ya tenemos nuestra carpeta. Entonces, ahora, ¿cómo le hago para subir un archivo? Bien fácil para cargar un archivo, jóvenes. Vamos a suponer que voy a subir una actividad. Bloque 1. Le voy a dar doble clic porque es mi primera tarea que voy a subir. Entonces, a mí lo que se me hace más fácil para subir un archivo es, bueno, guardado en documentos. Bien, aquí están mis archivos de documentos que tengo todas las listas de mis alumnos. No sé si estén alcanzando a ver aquí mis archivitos. Entonces, yo, bien fácil para cargar un archivo, ya sea un PDF, una imagen, una presentación. Lo que ustedes gusten, simplemente hay que seleccionar el archivo. Le voy a dar clic sostenido y lo arrastro. Y ya me aparece una flechita de, ¿quieres subirlo? Suelta aquí los archivos. Ya le voy a soltar el archivo. Y miren, jóvenes, así de simple se sube el archivo. Si ustedes ya ven aquí arriba el archivo, el profesor ya lo tiene que estar viendo. Así de simple se suben las cosas. Simplemente se arrastran los archivos a la carpeta que quieren y se acabó. Entonces van a decir, Maesha, ¿y cómo se? Si, si le llegó mi carpeta, si realmente sí se la compartí bien. Miren, ahorita les estoy compartiendo mi correo. Y vean que ya me apareció que Oscar Humberto ya me compartió su carpeta. Jessica Luna. ¿Ya los están viendo ahí en pantalla? Sí. De todos estos alumnos, yo ya puedo ver la carpeta. O sea, ya yo no puedo decir, híjole, que creemos, yo no vi nunca sus actividades. No las subió. ¿Cómo no, Maestra? Le compartí la carpeta. ¿Sí? Entonces, porque yo a veces sí veo esa inquietud de que, pues mandan con el maestro, si lo recibió. Yo, bueno, ya me lo mandan por correo y ya les coloco. Sí, recibido, gracias. Pero digo, aquí en la carpeta, si ya, ya, bueno, hago esta actividad y les digo, miren, jóvenes, fulanito, prenganito, ya los tengo. Ok, Maestra, gracias. Entonces, ya tienen la carpeta y todo lo que suban, pues ya no hay ningún problema de que si le llegó o no le llegó. Claro que sí me llegó. Si lo estoy viendo aquí es porque está compartido correctamente. El único que a lo mejor no pudiera ver, en dado caso, es el joven Óscar Humberto. ¿Por qué? Porque el joven Óscar Humberto, si ven la diferencia, Óscar Humberto me compartió nada más bloque 1. Y vean la diferencia de, por ejemplo, si yo me voy a ver a Jéssica, si yo veo la carpeta de Jéssica, miren, le voy a dar clic en abrir. Y vean, como yo ya tengo compartidas sus tres carpetas de Jéssica. Acá, ¿qué va a pasar con el joven, quién era Óscar? Con el joven Óscar. Que el cada que suba cosas, por ejemplo, si sube algo a bloque 2, yo no lo voy a poder ver hasta que él no me comparta. Porque él no compartió desde la carpeta principal. Esa es la diferencia. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, excelente. Entonces, ya, no hay ningún problema, ustedes suben a la plataforma Neo y si quieren, por seguridad, ay, no importa, aunque ya lo subí a Neo, también lo subo acá a mi archivo, a mi drive. Así que, entonces, si un día toman las clases en la playa o lo que sea, pues todo está en el correo y de ahí pueden estar compartiendo que, ¡híjole, no me traje la computadora! Pero, pues, si ahí en el hotel hay compu, pues, desde ahí o desde mi celular no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo tengo compartido en una nube. ¿Sale? Miren, ya llegó la de Giovanni, ya llegó la de Lili, ahí están todas las carpetas compartidas. Ok, entonces, bueno, vamos a arrancar, entonces, ahora sí con el programa de Word. ¿Les parece, jóvenes? Entonces, ahora voy a abrir Word para empezar a trabajar. Ahí vamos a ver más o menos cuánto sabemos ahí de Word. Si le pregunto, señorita Liliana, ¿cuánto sabe de Word? Pues, lo normal, redactar, corregir ortografía, alinear, interlineado, justificar, acomodar columnas, pie de página. Excelente. Ok, ya estamos hablando que la señorita Liliana, pues, yo creo que más o menos como un 60, un 70% ya le mueve ahí al Word. A ver, joven Oscar, ¿cuánto un porcentaje de Word? ¿Cuánto ahí ya le mueve al Word? Ajá. Excelente, ok. Es que de ahí podemos arrancar, jóvenes, ya para ahorita que diga, jóvenes, encabezado. Ah, excelente. Excelente, excelente, ese es un buen punto. Ok, muy bien. Y luego nos pasa unos tips ahí de la certificación. Yo también, mi última certificación que tengo ahí del Office es la de 2019, pero bueno, luego platicamos un poquito de eso, porque son padres las certificaciones. Y bueno, y te apertura más para conseguir un trabajo, ¿eh? La verdad, ya ven que en tu currículum dice certificación Microsoft y wow, ya estás así como que avanzas 10 lugares. Exactamente. Gracias. Estefanía, ¿cuánto conoces ahí del Word? Bueno, pues yo creo que lo básico, muy básico, este, se poner encabezado, pie de página, alinear textos, poner tablas, pero pues sencillas. Ok, gracias, señor Estefanía. Luis Antonio. Está nuestra. Pues, digo, realmente yo creo que también a lo mejor lo básico, ¿no? Se debo andar también un 50%. Ok, excelente, muchas gracias. Este es San Juana, ¿cuánto porcentaje del Word? Igual, maestra, lo básico, sí, igual también un 50. Excelente. Erika. Igual, maestra, este, lo básico, hace tiempo, eh, compartía, no sé cómo se llama, este, correspondencia, pero se me olvidó y se me hacía como una, una, pues, herramienta muy padre, pero sí igual, este, lo básico. Excelente. Sí, si alcanzamos, claro que sí, vemos, combinar correspondencia, esta padre esa. Eh, Monse. Buenos días. Pues igual, nada más si lo básico, ser encabezados, alinear textos, poner sanglías, marca de agua, o sea, como un 50 igual, yo creo. Excelente. Giovanni. Sí, mis, este, yo digo que también como un 50, un término medio. Ok, entonces quiere decir que sí le vamos a dar velocidad a esto. Entonces, bueno, ahí va, jóvenes, vámonos a Word. Vamos a ver cómo andamos en Word. Bueno, ¿por qué, miren? Porque ahí les va. En sus, este, actividades, en sus actividades, este, de la plataforma Neo, les habla de que introducción a las computadoras en el sentido de saber qué es una computadora. Sí, bueno, sabemos que una computadora, es de ahí donde vamos a partir. De una vez aprovechamos, trabajamos con el Word y de una vez, este, vamos viendo conceptos y decir, ah, oh, sí, sí era lo que yo pensaba, lo que era una, una computadora. Ok, bueno, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra hoja, que eso es lo primero que se debe de hacer, jóvenes. Lo primero que voy a hacer es configurar mi página, digo, según el tipo de trabajo que voy a hacer. Porque a lo mejor estoy en una materia que es de administración y en administración nos dicen que debemos de hacer la creación de una empresa, donde debe de haber un organigrama, donde debe de haber, este, la filosofía de la empresa, qué sé yo. Entonces digo, ah, bueno, pues voy a configurar un documento para que sea en tamaño carta. Ay, no, maestro, en tal materia nos dejaron hacer un cartel y nos dijeron de tantas dimensiones. Ah, bueno, entonces eso es lo primero que debo de hacer, configurar mi tamaño de papel para empezar a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro tamaño de papel, por favor, que sea tamaño carta. Entonces, rápidamente les menciono lo que es las partes de la ventana de Word, que al fin ya se la saben, pero bueno, no está de más, por lo que no nos acordamos. Estamos hablando que es un procesador de textos, tenemos una barra de título, donde todos los archivos que se realicen ahí, bueno, pues van a ser documentos y tienen una extensión doc. Doc, ¿qué quiere decir esa extensión doc? Quiere decir como el acta de nacimiento de ese archivo, en qué programa o en qué aplicación la voy a poder utilizar, ¿sale? Porque si nos mandan un archivo mp4, ¿dónde voy a poder abrir ese archivo? ¿Quién me dice? Es que no los veo, ¿eh? Dejen hacer como más pequeña mi pantalla para poder ver si alguien me abre. Si les envían un archivo mp4, ¿dónde lo van a poder ver? Puede ser un video, exactamente. ¿Verdad que no me dijeron en Excel, maestra, ahí aviénteselo? No. ¿Por qué? Porque ya tiene una extensión, ese archivo, para saber en qué aplicación lo puedo ver. Entonces, a eso me refiero. Cuando yo veo un archivo que tiene una extensión, punto, doc, que son las tres primeras letras, como que las más importantes, porque luego viene la X al final, pero esa X surgió a partir de la versión 2016, y le agregaron esa cuarta letra. Pero bueno, como tal, es como un archivo PDF, que sé que lo voy a abrir con Acrobat. Si me mandan un archivo con JPG, bueno, pues estoy hablando de que es una imagen. A eso es a lo que me refiero con una, como un acta de nacimiento de ese archivo. Ok. Tenemos entonces lo que es nuestra barra de título. Nuestra barra de título del lado izquierdo cuenta con botones de acceso rápido. ¿Qué significan esos botones de acceso rápido? Los botones de acceso rápido me van a permitir ejecutar una herramienta de manera más rápida, sin irme al menú tal, y luego dale clic acá, y luego dale clic acá. No, no. Por default, cuando nosotros tenemos instalado nuestro Word, nada más viene cargado con los tres primeros botones que se encuentran del lado izquierdo, que es el de guardar. ¿Sí están ubicados en la parte superior izquierda? ¿Sí? Excelente. Entonces, tenemos guardar, tenemos deshacer y tenemos rehacer. Son las tres botoncitos que todos tenemos por default. Pero, pues, yo ocupo mucho, pues, un nuevo archivo, abrir un archivo, ver la vista previa. Bueno, ustedes pueden configurar esos botones de acceso rápido. ¿Cómo lo hago? Al final de donde están mis botones de acceso rápido, contamos con una lista desplegable, con una flechita que apunta hacia abajo, donde me aparecen más botones de acceso rápido que yo puedo colocar. Entonces, ahí ustedes decidan, ah, yo ocupo mucho, este, no sé, guardar o abrir o nuevo. Bueno, pues, nomás los activo y me van a aparecer en la parte superior de mi pantalla para ocuparlos rápidamente. ¿Sale? Entonces, ustedes ahí configuran con los botones de acceso rápido. Estos jóvenes se hacen lo mismo en Word, se hacen lo mismo en Excel, en PowerPoint, en Access, en Project, en Visio, en Publisher. Todo lo que sea de la familia de Microsoft, de Office, todo se puede configurar de la misma manera. Después del lado opuesto, tenemos los botones que me permiten controlar la ventana en el sentido de minimizarla, maximizarla, restaurarla y cerrarla. ¿Sale? Después tenemos lo que son menús, que ahora con esta nueva versión, dicen que ya no se llaman menús, que se llaman cintas o fichas de opciones. Pero, bueno, para no perdernos, nomás para que sepan que se llaman cintas o fichas de opciones. Pero, bueno, cuando diga menú, pues, ya sabemos que son todos los que se encuentran en la parte superior. Cada menú, jóvenes, recuerden que cuenta con herramientas. Si yo me voy al menú de inicio, bueno, pues, tengo herramientas de cortar, copiar, copiar formato y pegar. Pero todas estas herramientas pertenecen a un grupo de opciones. Este grupo de opciones se llama portapapeles. Tengo un grupo de opciones que se llama fuente. Bueno, maestra, ¿y eso para qué? Ah, pues, hagan de cuenta, jóvenes, que si yo les pidiera un documento y quiero que tal palabra o tal párrafo esté con un doble tachado, con un efecto especial, como tal yo no lo veo aquí. ¿Cierto? Entonces, en el grupo fuente hay una flechita que apunta hacia abajo y me permite ver más herramientas que yo le puedo aplicar o más formatos que yo le puedo aplicar a un texto. Para eso sirve el grupo de opciones. Porque, si como ya no caben todas las herramientas aquí visibles, bueno, pues, hay que checar que algunas de las herramientas tienen más herramientas dentro. ¿Hasta hay alguna duda? No, Miss. Ok, excelente. Entonces, bueno, luego vamos viendo ahí esas opciones que a lo mejor no habíamos tenido curiosidad de verlas. Y, bueno, así sucesivamente con los menús. Unos sí tienen más grupos de opciones, otros simplemente, por ejemplo, aquí como párrafo. En disposición párrafo, pues, tenemos aquí también otro grupo de opción y, pues, bueno, aparecen las opciones de párrafo. Resulta que muchas de las veces alguien dice, ay, no, maestra, me distrae mucho que estén las herramientas colocadas. Yo no quiero verlas, a mí no me gusta que desaparezcan los menús. Ah, bueno, si yo quiero ocultarlas. La manera más rápida de ocultarlas es dándole doble clic al menú. Si yo le doy doble clic al menú se desaparecen las herramientas. En cualquier menú que estén, jóvenes, no tienen que estar a fuerzas en disposición o en inicio. No, no, en cualquier menú ustedes pueden ocultar las herramientas. Y luego pasaba porque hacía la actividad así de manera presencial y ¿qué hacían los chavos? Pues, la ocultaban y llegaba otro grupo y decía, eh, maestra, esa compu ya no sirve. No, nada más dejaron ocultas las herramientas y hasta se cambiaban de computador. ¿Y ahora por qué se cambió? No es que esa compu ya la descompusieron. No, es que estaban ocultas las herramientas y yo, ahora, ¿cómo trabajo? ¿Cómo las vuelvo a aparecer? Pues, bien sencillo, le vuelvo a dar doble clic en cualquier menú. Mira, ahora le voy a dar en el de correspondencia. Le doy doble clic y vuelven a aparecer las herramientas. Sale la manera de mostrar o ocultar las herramientas que tengo dentro de cada uno de mis menús. Ok. Después tenemos lo que es la regla. La regla, jóvenes, es bien importante que la habiliten. ¿Cómo la habilito? En menú vista, activen la casilla de verificación que dice regla. ¿Ya la vieron? En menú vista, hay una herramienta que se llama regla. ¿Para qué me va a servir esa herramienta? Ah, pues sí sirve, jóvenes. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando entregan un trabajo, las imágenes las andan colocando ya fuera del margen. El margen es esta parte gris que tenemos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, que no respetamos. Bueno, a lo mejor ustedes sí, pero bueno, los chavos crees que me entregan. No, entonces les penalizo y les digo no, porque si yo les digo, a ver, impriman ese trabajo, empástenlo. Pues no, porque le van a dar en toda la torre a sus imágenes. ¿Por qué? Porque no se respetó ese margen. Entonces, mi área de trabajo solamente es lo que está en la regla de color blanco. Lo que está en gris es mi margen. Entonces, es bien importante respetarlo para el día de mañana que quieren gargolar, empastar. Es más, la tesis, bueno, ya dicen, maestro, eso ya no se usa, ya se entrega en una memoria o en un CD, qué sé yo. ¿Sale? Ya nadie imprime. Ah, bueno, pero en dado caso, pues que sí tengan esa precaución de respetar lo que es la parte tanto izquierda como derecha de lo que son los márgenes. Por eso es importante habilitar lo que es la regla. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya habilitada nuestra regla, bueno, después tenemos lo que es el área de trabajo. El área de trabajo, pues bueno, es que tenemos aquí una hoja y tenemos una línea que está parpadeando. ¿Sale? Esa línea que parpadea, bueno, pues es un punto de inserción. El puntero es este, el que estoy moviendo. El puntero es el del mouse. ¿Sí? Pero este se llama punto de inserción, no se llama palito ni rayita, no, no, no. Se llama punto de inserción porque está preparado para que yo escriba algo. Después tenemos lo que es en la parte, hasta mero abajo, en la parte inferior de la pantalla, tenemos una barra de estado donde nos está diciendo página 1 de 1. ¿Por qué? Pues porque nomás tengo una página. Si yo tuviera 78 páginas, me dijera que estoy en la página 1 de 78. Pero si estoy en la página 23, me diría página 23 de 78. Para eso sirve la barra de estado. En esa misma dirección de ver la barra de estado, tenemos tres vistas. Las vistas en las que yo puedo ver un documento. ¿Dónde puedo verlo también? Ah, bueno, si todavía tienen habilitado vista, vean que tenemos cinco vistas en Word. Esas cinco vistas en Word me van a permitir ver el documento de diferentes maneras. Se recomienda que cuando yo esté realizando un trabajo, siempre lo trabaje en vista de diseño de impresión. Pero si me pasaron un libro, etcétera, pues no está tan padre que lo esté viendo en vista diseño. Mejor lo veo en modo lectura. En modo lectura, hagan de cuenta que es un libro, nomás aquí en la computadora, como un libro digital. Está la parte de diseño web, donde, bueno, ¿qué hace diseño web? Pues no se ve ni el principio ni el fin. Y eso pasa en una página de internet. No se ve ni cuándo termine ni para la derecha, ni cuándo termine para abajo. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo puedo crear. Yo puedo crear una página web aquí desde Word. Tenemos una vista esquema. La vista esquema va a permitir ver lo que son títulos, subtítulos, etcétera, como vaya configurando mi documento. Y, por último, la vista borrador. La vista borrador es bien padre. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hacemos saltos de secciones y no sabemos cómo eliminarlas. ¿Y ahora cómo quito eso? O ahora, ¿cómo quito un salto de columna? Pues sirve para eso la vista borrador. Pero, bueno, luego vemos las vistas conforme vaya avanzando ahí la clase. Le vamos a dar clic donde dice diseño de impresión. Y, bueno, perdón, ya no me falta la última en la parte de abajo, lo que es el zoom, para acercar o alejar el documento. ¿Sale? Que yo lo puedo hacer también con la ruedita del mouse, con el scroll, control y ruedita del mouse. Vamos a acerco y alejo, acerco y alejo mi documento. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es en el encabezado, vamos a habilitar nuestro encabezado y vamos a escribir ahí informática 1. Por favor, escribimos ahí informática 1. Y déjenlo ahí con horrores ortográficos. ¿Quieren descansar 8 minutitos, jóvenes, para que vayan y vayan por un cafecito o algo? ¿Sí? Ok. Va. Regresamos ahorita a las 9.5, ¿les parece? Sí. Excelente, ahorita aquí los veo. Gracias. 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 Lo quiero a la izquierda. Lo quiero a la izquierda, a la derecha, centrado, etcétera. Bueno, voy a decir que lo quiero a la derecha. Y ahí está ubicado lo que es mi número. Hasta ahí no hay ningún problema porque sabemos colocar encabezados y pies de página, ¿cierto? Sí, maestra. Ok. Si yo genero una segunda hoja, ¿cómo genero una segunda hoja? Pues, alguien se le ocurre y dice, maestra, pues, dele un chorro de enter y hasta que le aparezca la otra hoja. No. La manera correcta de crear una hoja número 2 es presionando la combinación de teclas control enter. Entonces, yo voy a presionar control enter y vean como ya tengo mi hoja número 2. Pero mi hoja se sigue llamando informática 1. Y yo ya no quiero que mi hoja o mi encabezado se llame informática 1. Y eso es a lo mejor lo padre de Word. Que a lo mejor estoy haciendo mi tesis y resulta que, pues, estoy hablando de costos. En otra hoja estoy hablando de un estado financiero. En otra estoy hablando de una balanza de comprobación. Qué sé yo. Estoy ocupando, o sea, es de lo mismo, pero son diferentes temas. Cómo le hago para que mi encabezado ya no se llame informática 1. Porque cada que estoy haciendo una nueva hoja me sigue repitiendo el encabezado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues necesito seccionar un documento. Seccionar un documento me va a permitir que cada sección sea independiente en el sentido de que unas hojas las pueda hacer horizontales, otras las pueda hacer verticales, otras las pueda hacer tamaño oficio, otras les puedo poner borde. O sea, puedo hacer cosas diferentes. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La siguiente, la forma es la siguiente. Estando en mi hoja número 2. Y está parpadeando el punto de inserción en la hoja número 2. Yo le voy a dar doble clic y quiero que observen algo. Aquí se está viendo pie de página de mi hoja número 1 y se está viendo el encabezado de mi hoja 1. ¿Cierto? Pero vean ahorita que haga un salto de sección, vean cómo van a cambiar los letreros de pie de página y de encabezado. Entonces, cierro mi encabezado. Ahí ya estoy fuera de mi encabezado. Me voy a ir al menú disposición o diseño de página según sea la versión de su office. En versión 2019 es disposición y en versión 2017 es este, creo que todavía dice diseño de página. Pero bueno, no importa. Es lo mismo. No, no les cambian los nombrecitos y ya. Me voy a ir a disposición y en disposición justo debajo de disposición dice saltos. Y en saltos yo tengo dos apartados. Saltos de página y tengo saltos de sección. El que voy a ocupar es el que se llama saltos de sección página siguiente. Entonces dicen, maestra, ni pasó nada. Mire, siguen estando ahí sus dos hojas y cuál que iba a ser un salto de sección. ¿Cómo me doy cuenta? Dándole doble clic al encabezado. Miren qué pasa ahora en el encabezado. Ya dice que tengo dos secciones en mi documento. ¿Sí salió? Sí. Sí. Excelente. Entonces, si yo ya no quiero que este se llame informática 1 y quiero que se llame bloque 1, por ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo lo empiezo a borrar aquí, jóvenes, miren que empieza a pasar allá arriba. Se está borrando también arriba. ¿Por qué? Porque se me olvidó deshabilitar el botón que dice vincular al anterior. Si el botón está encendido, quiere decir que quieren que se repita lo de la sección anterior. Entonces, ¿para qué seccione? Entonces, si yo quiero ponerle otro letrero, necesito primero desactivar el botón de vincular al anterior. Entonces, lo desactivamos, le damos clic ahí y ahora sí borramos, jóvenes. Vamos a borrar y vamos a escribir ahí bloque 1. Cierro mi encabezado. ¿Cómo lo cierro? Dándole doble clic en el área de trabajo. Así de sencillito, ¿eh? Perdón, me perdí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo le hago para poner el nombre? Hice mi salto de sección, ¿cierto? Me fui a salto y en salto me fui a página siguiente. Y me generó una sección número 2. Una vez que yo estoy dentro de esa sección, miren, le voy a dar control Z de jóvenes para repetir ahí el, ¿cómo se llama? El procedimiento. Ok, yo tengo mi letrero de informática 1. Pero yo ya checo y ya está seccionado mi documento, sección 1 y sección 2. Pero yo les decía que si yo borro esto, se va a borrar el de arriba. ¿Por qué? Porque está habilitado este botón que dice vincular al anterior. Necesito desactivarlo. Lo voy a desactivar y ahora sí puedo borrar el letrero y puedo escribir bloque 1. Voy y reviso allá arriba y vean como mi hoja 1 se llama informática 1 y mi hoja número 2 se llama bloque 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, nada más que yo me pierdo en la parte de desactivarlo. ¿Dónde lo desactiva? Ah, en el encabezado, estando dentro del encabezado, en la pestaña de diseño, está un letrero justo en la mitad de la pantalla donde se llama navegación. Dice vincular al anterior. Si está prendido el botón, quiere decir que usted va a permitir que tanto el de arriba como el de abajo queden iguales. Entonces hay que desactivarlo. Debe de estar apagado para que usted pueda borrar el segundo letrero y no se lo quite arriba. Ya, listo, gracias. Excelente. Ok, vamos a hacer otra sección. Entonces, ¿cómo hago otra sección? Si ya pretendo que mi siguiente hoja se llame bloque 2, pues lo más sencillo es irme a disposición, saltos, página siguiente. Y miren jóvenes, ya estoy en la página número 3 de 3. Si yo le doy doble clic a mi encabezado que se llama bloque 1, vean cómo ya estoy en la sección número 3. Ustedes me indican que ya estén en la sección número 3. Sí. Ok, en esta sección número 3, ok, no borren, eh. Primero quiten el letrerito, desactiven el botón que dice vincular al anterior y ahora sí le modifican. Ya le voy a poner bloque 2. Voy y reviso y vean que efectivamente se siguen cambiando lo que son mis encabezados sin dañar ninguno de los anteriores. Y por último hay que hacer uno que se llame bloque número 3. Disposición, saltos, página siguiente, checo que ya está en mi bloque número 4. Voy a desvincularlo y le pongo bloque número 3. Me voy a ir a vista, varias páginas, ya puedo ver todas mis paginitas. Voy a dar poquito menos zoom. Bueno, no tanto porque luego no alcanzan a ver bien. Pero bueno, yo tengo mis cuatro hojas. Una se llama informática 1 con horror ortográfico, otra se llama bloque 1, otra bloque 2 y otra bloque 3. Todas numeradas, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta hay alguna duda, jóvenes? No. Excelente. Voy a estar en mi hoja que se llama bloque 2. Porque resulta que la de bloque 2 la voy a utilizar para insertar organigramas, diagramas de flujo, qué sé yo, para hacer puros gráficos. Entonces me voy a poner en la página que se llama bloque 2 y voy a cambiar la orientación de papel. Yo quiero que mi orientación de papel sea horizontal y el tamaño sea oficio. ¿Sale? Entonces, basta con que yo esté en la hoja, que esté parpadeando ahí el punto de inserción para saber que ahí es a la que le voy a hacer el cambio. Me voy a ir a disposición. Y en disposición le voy a decir orientación, yo quiero en horizontal. Y vean, jóvenes, voy a hacer poquito menos zoom para que vean ahí todas las hojas. Miren, ya se hizo en horizontal y no dañó las otras hojas. Bueno, decir dañó, no las modificó, pues. ¿Sale? Pero yo no la quiero en tamaño carta porque como aquí voy a hacer el organigrama de la empresa, qué sé yo, pues voy a cambiar aquí el tamaño de papel, tamaño de papel y ya le digo que lo quiero tamaño oficio. Eso es seccionar un documento, hacerle cosas diferentes a algunas partes del archivo. ¿Sí salió? Sí. Ok. Siguiente. Si yo quiero que voy a hacer tres diagramas, pues necesito tres hojas. ¿Cómo le puedo hacer para hacer tres hojas que se llamen bloque 2? Pues ahí donde está parpadeando, jóvenes, ahí donde está parpadeando su punto de inserción, simplemente presione en control enter. Control enter me va a seguir generando hojas pertenecientes a esa misma sección. De bloque 1 yo quiero otra página. Entonces simplemente le doy control enter y ya tengo de la de bloque 1 ya tengo dos páginas. De la de bloque 2 tengo tres páginas y de la de bloque 3 solamente tengo una página. En las hojas de bloque 1 necesito que tengan un margen las hojas. Como en la primaria cuando nos dejaban poner a todas nuestras libretas, bueno es que así me ponían a mí en la primaria, que tu libreta tenía que tener un margen de color rojo y ahí está uno en frías con la coloreando nuestros márgenes de las hojas. Ah bueno, eso es lo que yo quiero, que su bloque número 1 tenga un margen, pero solamente el bloque 1, ni en el bloque 2 ni en el 3, solamente el bloque 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seguirlo dejando en miniatura, ¿sí? Me voy a ir a diseño. Ustedes me dicen. Sí. Y en diseño me voy a ir a la última herramienta, borde de página. Voy rápido porque ya le sabemos mover aquí. En borde de página nos aparece este cuadro de diálogo que tiene tres opciones. Bordes, borde de página y sombreado. Pero yo el que quiero es un borde de página porque quiero que le ponga el borde a toda mi página. Voy a activar el que dice cuadro. Y elijo el estilo de la línea. Ustedes elijan ahí su estilo de línea. Yo voy a elegir ese. Y rojo para acordarme de cuando estaba en la primaria, de que le pongo de color rojo. También se puede modificar el ancho de lo que es el margen. Me voy a poner dedos un cuarto. Y después, bueno, viene aquí la parte de arte, jóvenes. El de arte, hagan de cuenta de que les pone dibujitos en el margen. Pinitos, gatitos, corazoncitos, estrellitas. Pero bueno, ahorita yo quiero un margen así de esos de línea. Para eso sirve el de arte. Pero aquí viene lo interesante. Dice aplicar a quién. Dice aplicar a todo el documento. No, porque si le digo todo el documento, todas mis hojas se les va a poner el margen de color rojo. O yo no quiero eso. Yo nomás quiero mi bloque 1. Entonces, voy a activar esta pestaña donde dice esta sección. ¿Listos? Le doy clic en esta sección. Le doy clic en aceptar. Y solamente esas dos hojas tienen el margen. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Excelente. Entonces, bueno. Ya le voy a dar zoom, jóvenes. Ya les voy a hacer otra vez grandotas mis hojas. Vista. Le voy a poner vista y le pongo una página para estar viendo ahí mis páginas. ¿Qué pasa si yo quiero ir a alguna página? No sé. Ahorita, por ejemplo, tengo 7 hojas. Yo quiero ir a la página número 4. Pues, ¿qué me queda más que darle a la ruedita del mouse y hasta que llegue a la hoja número 4? Bueno, una manera más rápida de navegar dentro de un documento es presionando la combinación de teclas Control-I. Control-I de Ignacio, de Irasú, de Irapuato. ¿Vale? Cuando yo le doy Control-I me aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo me permite ir a una página, a una sección, a una línea, a un marcador, bla, 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 bla. Si yo quisiera ir a la sección número 3, entonces le pongo aquí sección y le digo que me lleve a la sección número 3. Le digo ir a y me lleva a la sección número 3. No, maestra, no le creo. Ah, pues denle doble clic al encabezado y si es cierto estamos en la sección número 3. Es la manera más rápida de navegar dentro del documento. Ah, quiero ir a la página número 7. Ah, pues vuelvo a presionar Control-I. Pero en vez de que ahora estar en sección, ahora le pongo en página y ya le digo que quiero ir a la página número 7. Claro que esto es más funcional cuando tenemos como 20 hojas, ¿no? Porque aquí tenemos poquitas y de eso para que muestre. Pero no, es para que conozcan esa parte o se acuerden cómo puedo navegar dentro de lo que es el documento. Bueno, estamos entonces en nuestra hoja, vamos a la hoja número 2, perdón, Control-I y vamos a la hoja número 2. En la hoja número 2 vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner ahí Word. Ahí déjenlo más grande porque está muy chiquitito. Ahí se alcanzamos a ver bien. Ponemos Word. Escribimos formato. Ahorita van a ver por qué. Vamos a suponer que tenemos desarrollado toda esta información. Formato, formas, párrafo. Todo en mayúsculas, jóvenes. Columnas, tabla. Entonces, si se fijan, ahorita que escribí mi letrero, pues párrafo no tiene acento. Pero me imagino que en la de ustedes no les marcó que tiene error ortográfico, ¿cierto? No. ¿Por qué? Eso es bien importante y por eso también penalizo las actividades. Porque ya ven que dice la rúbrica que no tenga quién sabe cuántos errores de ortografía. Entonces, las mayúsculas ya las ponen por obvio que no se acentúan. No, sí se acentúan. Pero, pues, ¿cómo le hago para que Word? Pues, me eche la manita y me corrija cuando estoy escribiendo en mayúsculas. Pues, nos vamos a ir a Archivo, Opciones, Archivo, Opciones y nos aparece un cuadro de diálogo. Esto, ¿para qué lo vamos a hacer? Para que Word nos revise la ortografía también en palabras que estén escritas con mayúscula, ¿sale? Entonces, nos abre este cuadro de diálogo y nos vamos a ir al apartado que dice Revisión. Del lado izquierdo ya ven que dice General, Presentación, luego dice Revisión. En Revisión, necesito que le quiten la palomita donde dice Omitir palabras en mayúscula. Quítensela, por favor. Porque por eso no le revisa las mayúsculas. Entonces, le quitamos esa palomita y ya le damos clic en Aceptar. De esa manera, ya todas las palabras que yo escriba, miren, voy a escribir informática, informática, informática. Todas las palabras que yo escriba en mayúsculas me las va a detectar si tienen error ortográfico. ¿Sí funcionó? Entonces, a partir de este momento, jóvenes, ya todos los trabajos que ustedes realicen, todo les va a corregir la ortografía. Hasta los que hagan ahí en su casa, sus hermanos, su esposo, sus hijos, lo que ustedes quieran. Ya lo va a corregir. ¿Por qué? Porque ustedes están entrando como administradora a la computadora y toda la configuración que yo le mueva ahorita se va a ver afectado ya en el resto. No como en la escuela. Bueno, en la escuela yo les enseñaba esto, pero no más funcionaba ese día. Al día siguiente que volvíamos a tener clase, maestra, ¿qué pasó? Mire, ya ni me corrigió. No, porque ahí entramos como invitados, no entramos como administradores. Pero ahorita ya todo lo que le modifiquemos aquí se corrige. Alguien que diga, no, maestra, yo no quiero eso, pues ya sabe cómo quitarlo. Archivo opciones y desde ahí lo inhabilita. Ok, no va a ser también para enseñarles de una vez aprovechando el viaje. Entonces, bueno. Ah, no, no lo voy a corregir ahorita. Este, ok, ya tengo ahí mis temas de bloque 1. Me voy a ir a la página número 1. ¿Cómo me voy a la página número 1? Pues bien sencillo. Presiono control inicio y ya estoy en mi página de hasta mero arriba. Como presionar control fin y me lleva a mi última página. ¿Vale? Entonces control inicio estoy en mi primera hoja. En mi primera hoja voy a escribir la computadora, así tal cual, eh. La computadora. Le damos enter, escribimos sistema operativo. Y escribimos seguridad de la informática. Estos estamos suponiendo, jóvenes, que estamos haciendo nosotros un libro de la introducción a la informática. Donde va a incluir los temas de la computadora, pero está desarrollado. Háganse cuenta que ahí dice, no, pues la computadora es este, no sé, un sistema electrónico capaz de procesar, almacenar información. De los cuales tiene dos elementos muy importantes, lo que es el software y el hardware. El software, sabemos que es la parte intangible de la computadora. Todo lo que no puedo tocar, que son las aplicaciones. Ustedes no pueden tocar Word, no pueden tocar WhatsApp, no pueden tocar Facebook, no pueden tocar PowerPoint. Eso es software en la computadora. Y el hardware, toda la parte física, todo lo que sí puedo tocar, todo lo tangible. Puedo tocar el mouse, puedo tocar la cámara, puedo tocar el teclado, el monitor, no sé, la impresora, el micrófono, las bocinas. Sí, todo eso es hardware. Todo lo que yo puedo tocar, el disco duro, la memoria. Entonces, bueno, eso es lo que forma parte de lo que es la computadora. Y creo que eso les pone ahí en sus actividades. Y bueno, pues una vez que nosotros tenemos ya, suponiendo ya los temas desarrollados, pues yo lo que pretendo es tener un índice. Que mi documento me diga en qué página está tal información. Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Necesito que marquen todos sus títulos de la página número 1, todos sus letreros que escribieron, que los marquen como título 1. Me voy a inicio, donde está estilos, ahí dice título 1. ¿Listos? Me voy a la página número 2, donde tengo escrito Word, formato, forma, bla, bla, bla. Word, nada más quiero que Word sea título 1. Entonces, vuelvo a marcar Word y lo marco como título 1. Los demás los marco como título 2. Y así vamos a suponer que así tenemos desarrollado, no sé, el bloque 2 y el bloque 3. Pero ahorita nomás con estos bloques vamos a suponer que ya los tenemos desarrollados. Entonces, me voy a ir al principio de mi documento. Y al principio de mi documento, pues yo voy a colocar mi índice, porque lo más normal es de que un índice se coloque al principio de un documento. No, maestra, yo he visto revistas o libros que están al final. Ah, bueno, ok, donde ustedes quieran colocar su índice, pero nunca está la mitad del libro, ¿verdad? Entonces, lo coloco al principio o me coloco al final. En este caso, lo vamos a colocar ahorita al principio el índice de nuestro documento. Bueno, pues ahí está la magia, jóvenes. Para nosotros hacer un índice de manera rápidamente, me voy a ir a referencias, menú referencias, ojitos arriba. Y en menú referencias, la primera herramienta se llama tabla de contenido. Ustedes me indican. Sí. Ok. Estando en nuestra primera hoja, me fui a referencias, me voy a la herramienta tabla de contenido y voy a elegir la primera, la que dice tabla automática 1. Y esa es la manera más sencilla de crear un índice, jóvenes. ¿Sí salió? Sí. Excelente. ¿Qué pasa? Sí, maestra, nos faltaron los temas. La computadora nos faltó ponerlo de hardware y software. Ah, bueno. Fíjense bien, yo estoy aquí donde dice la computadora. Le voy a dar un enter y le voy a escribir elementos de la computadora. Voy a poner dos puntos y le escribo aquí hardware, hardware y software. Ok. Todo esto lo voy a mandar a otra hoja para que no esté ahí todo pegado, ¿sale? Entonces, ya tengo elementos de la computadora, hardware y software, pero necesito que esté incluido ahí en el índice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a marcar y lo voy a colocar como título 2. Entonces, aquí la magia de hacer una tabla de contenido, generar un índice, es esquematizar el documento, es irle poniendo estilos a cada uno de mis títulos. ¿Para qué? Para que los pueda incluir en el índice. Entonces, vean, una vez que yo ya puse título 2, este letrero de elementos de la computadora, de hardware y software, me voy a ir al principio donde tengo mi índice. Voy a presionar control inicio. Y vean cómo nos aparece una pestañita que dice actualizar tabla. Ustedes me indican si ya están ahí, ¿eh? Listo. En actualizar tabla, le vamos a dar clic en actualizar y nos aparece este cuadrito de diálogo, donde nos dice, ¿quieres actualizar solo los números de la página o quieres actualizar toda la tabla? Pues le voy a decir toda la tabla. Le digo actualizar toda la tabla, le doy clic en aceptar y vean cómo ya incluyo ese tema. ¿Para qué? Para que ustedes no se vayan a mortificar. Decir, híjole, me faltó incluir un tema y ya tenía hecho el índice. No pasa nada, jóvenes. Ustedes lo ponen con qué estilo y actualizan su tabla. ¿Sí salió? Sí. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar los números de página. Ven que tenemos aquí números naturales, números arábigos, pero resulta que lo que es el bloque 2 ya lo quiero en números romanos. Yo no quiero que estén números de así. Yo quiero números romanos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a irnos a nuestro bloque número 2. ¿Vale? Entonces, ya saben cómo irnos al bloque número 2. O bueno, le puedo dar desde aquí, puedo navegar en el documento, eh. Miren, presionen control, acerquen su mouse a cualquier título y le dan clic. Y los lleva al tema que corresponde. ¿Sí funcionó? Sí. Ok. Entonces, le voy a dar control y le voy a decir que me lleve a la sección número 3. La del bloque número 2. Ok. Ya estamos aquí en la del bloque número 2. Le voy a quitar tantito el zoom. Nomás para que valen el número. ¿Puedo pedir maestra, por favor? Control y. Estábamos aquí donde decía Word. Ahí es que me voy a donde decía Word. Aquí andábamos en Word. Presioné control y. Y me fui a sección y le puse la sección número 3. Y le doy ir a. Y ya andamos en la sección número 3. La que se llama bloque 2. Estando ahí en el bloque 2, vea nuestra página. Nuestra página dice ahí 5. Yo no quiero que diga 5 así con ese numerito. Yo quiero que diga número romano. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues primero tengo que activar el pie de página. Activen el pie de página. Porque luego tenían la brillante idea los alumnos de mejor no poner los números de página. Agarraban su lapicero y ahí estaban tratando de hacer el tipo de letraría a lo Times New Roman para que se pareciera a todo su documento. No, no. Aquí se puede paginar perfectamente. Acuérdense que los capítulos se ponen con números romanos y el contenido pues con números arábigos. Entonces, vamos a quitar ese número 5, pero que no esté como 5, sino que esté como una V, que es el 5 número romano. Pero no lo vayan a borrar. Eso nunca hagan. Porque si lo borran, adiós a su numeración. Lo único que tengo que estar es dentro del pie de página. Estando dentro del pie de página, nos vamos a ir a número de página. Formato del número de página. Y aparece este cuadro de diálogo. Cuando ya tenemos este cuadro de diálogo, nos dice qué formato de número quiero. Y aquí aparecen así como unos con guioncitos, A, B, C. No, pues yo quiero el que está hasta mero abajo, el de hasta el final, que son mis números romanos. Aquí donde dice, en el apartado de abajo, dice numeración de páginas. La numeración de páginas nos dice continuar desde la sección anterior o quieres iniciar en... ¿A qué refiere una cosa y a qué refiere otra? Si yo le dejo continuar desde la sección anterior, ¿qué quiere decir esto? Que la numeración va a llevar una continuidad. Oja, 1, 2, 3, 4, nada más que la 5, me pondré ahí el 5 en número romano. Pero alguien puede decir, no maestra, es que esa página yo quiero que sea la 27. O quiero que sea la 30. O quiero que sea la 100. Ah, bueno, pues le pone el número con el que usted quiera. Vamos a suponer que yo no quiero que continúe desde la sección anterior. Yo quiero que esa página la inicie en el 15. Como no me sé el 15 en romano, lo escribo en Word, se lo sabe, para que no se mortifique. Entonces le digo, iniciaré, y ya le pongo el número 15, le doy clic en aceptar. Y vean, jóvenes, ya tienen la página número 15. ¿Cuál creen que va a seguir? Pues la 16, la 17. Pero ¿cómo creen que me va a poner la última página? ¿Con número romano o con número arábigo? Romano, porque dicen, pues bueno, está continuando desde la sección anterior. Pues no, jóvenes, les pone con la numeración con la que se configuró por primera vez la página. Y vean, ella, eso sí, continúa con la numeración anterior que se quedó, ¿eh? O sea, como acá se quedó en el número 17, pues el que sigue en la sección número 4, pues sería el número 18. Entonces, si yo voy y reviso mi índice, vámonos hasta allá arriba, control, inicio. Las páginas pues ya no coinciden, pues qué onda. Ah, no, estas sí van a coincidir porque no tenemos temas en las otras. Necesitamos poner un tema. Vámonos al último tema, jóvenes, control, fin, para que vean que sí funciona. Control, fin, y vamos a escribirle aquí PowerPoint. ¿Cómo le hago para que me lo incluya en mi índice? ¿Qué le tengo que hacer a este letrero de PowerPoint? Para que me lo incluya en la tabla de contenido que tengo ahí arriba. ¿Ponerlo como título? Ponerlo como título, efectivamente. Entonces, vamos a ponerle aquí título 1. Título 1, listo. Y, pues, una vez, aprovechando el viaje, hay que ponerle a este Excel, ¿les parece? Vamos a poner al bloque 2, hay que escribirle Excel. Adiós. Excel. Hacemos lo mismo. Título 1. Listo, entonces ya tengo letreritos en las hojas. Me voy hasta arriba. Y ahora sí, jóvenes. Clique en contenido. Actualizo tabla. Actualizo toda la tabla. Aceptar. Y ahí está. Entonces, no importa si yo sigo agregando temas. Mientras yo lo marque con un estilo, me lo incluye en mi índice. ¿Hasta ahí alguna duda? Maestra, a mí no me puso el número de página. El número de página no se lo puso. ¿Su documento sí tiene numeritos? Sí tiene que, perdón. ¿Números? ¿Sí tiene números las páginas? No. Ah, hay que insertárselos, entonces. Mire, usted estando en la hoja que usted quiera, quiere aquí en la 1, en la 2, en la que usted quiera, habilíteme encabezado y pie de página. Se va a número de página. Sí. Final de página. Y elige el formato cual quiere, a la derecha, a la izquierda. Yo puse el que está a la derecha. Entonces le puse el que dice número sin formato 3. Y dele clic. Y ahora sí ya tiene numeritos. Sí, es que eso es lo importante, eh. Cuando yo ponga los números de páginas, se tiene que hacer de esa manera. No escribirlo. No ir yo y ponerle un 1, luego un 2. No, no. Porque luego cuando sigan creando hojas, no les va a generar el consecutivo. ¿Sale? Entonces ya vimos que sí sirve nuestro, este, nuestra tabla de contenido si está funcionando. Pero bueno, pues vamos a regresarle para que lleve la continuidad de la numeración, aunque sea en números romanos. Entonces me voy a ir, aquí estoy en mi tabla de contenido, me voy a ir a Excel, control click donde dice Excel. Digo, para irme más rápido. Y me voy a ir al pie de página. Voy a cambiarle el formato para decirle que continúe desde la sección anterior, que no ande iniciando en el 15. Pero más era para probar, ¿sale? Entonces le doy número de página, formato del número de página, y le voy a decir continuar desde la sección anterior. Y le doy click en aceptar. Vamos a actualizar entonces nuestra tabla de contenido. Actualizar toda la tabla. Y ahí estamos. Y ahí estamos. ¿Listo, jóvenes? Sí. Ok. Nos vamos a ir al tema donde estábamos en Word. Nos vamos a... Ay, no. ¿Cuál es el que tenemos acostado en las hojas? Ah, pues Excel. Vámonos Excel. En Excel, vamos a suponer que tenemos ahí la definición de Excel, que es una hoja de cálculo que me permite llevar un control de una base de datos. Entonces, bueno. Pero para no escribirnos y no cansarnos, vamos a escribir igual Lorem. Abro y cierro paréntesis. Y le doy enter. ¿Listo? Eso es para no escribir nosotros. Igual. Lo voy a borrar, ¿eh? Ahí va. Igual. Así como escribir Lorena, pero con M. Lorem. Abro y cierro paréntesis. Y le doy enter. Son textos que están cargados ahí por default en Word. No, es para no decirles, jóvenes, vayan a internet, copien, peguen, tráiganse. Entonces, no vamos a tardar más. Entonces, nada más es para que al fin texto ya sabemos escribir. Entonces, una vez que ya tengo mi texto, ¿ya lo tienen? ¿Sí les apareció? Sí. Vamos a borrarle el formato. Eso es lo que también quiero que aprendan para que sus profes no los descubran de que están copiando y pegando de internet. Mínimo que dicen, ay, no, mínimo se dedicó y lo transcribió él, qué sé yo. Hay que borrarle el formato. Entonces, hay que seleccionar el texto, lo que yo me traje de internet o lo que haya copiado, y busquen una herramienta que se llama borrar formato. Una A con una gomita rosa. Esa A con esa gomita rosa me va a borrar el formato y me va a poner el tipo de letra que está por default en la computadora, que es la calibre del número 11. Le voy a dar clic, miren, para que me regrese, miren, la calibre del número 11. Y entonces, bueno, pues ya con eso, pues ya se ve como que le eché ganitas y como que yo transcribí la información. Bueno, vamos a suponer, ¿verdad?, que ya tenemos aquí nuestro texto. Pero, ojo, también no vayan a dejar un texto que se vea todo mordido de las orillas. ¿Sí? Hay que ponerlo para que esté así como justificado y no se vea así como extraño. Entonces, lo que yo hago es seleccionar mi texto, presionar control J y con control J, pues justifica. Bueno, pero si los textos estuvieran hasta el final en la orillita, pues sí me justificaría el texto. Lo que yo quiero es que aprendan a hacer un formato APA. Entonces, ya tenemos nuestra información. Vamos a suponer que esta información nos la trajimos de un libro, la transcribimos de un libro. Todo este párrafo, todo este. Bueno, ya sé que son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero estos cinco párrafos me los traje del mismo libro. Entonces, me voy a posicionar donde termina mi información que yo consulté de un libro y voy a insertar el formato APA tanto que les piden todas sus benditas rúbricas o todas sus actividades. ¿Listos? Entonces, nos vamos a ir a referencias. En referencias, nos vamos a ir a un letrero que dice insertar cita. Y luego nos aparece agregar nueva fuente. Y nos aparece este cuadro de diálogo. Ustedes me indican. Listo. Ok. En ese cuadro de diálogo que nos acaba de aparecer, nos dice tipo de fuente bibliográfica. ¿Es un artículo de una revista? No, es un libro. Entonces, hay que buscar donde diga libro. Ya estoy en libro. Porque cambian los parámetros, jóvenes, según lo que yo esté. Ah, que un informe. Ah, no, que lo saqué de una película. Ah, pues se van a película y les pide la información. ¿De dónde han traído su información? ¿Sale? Los derechos de autor ante todo. Entonces, bueno, va a ser de un libro. Autor de libro. Mi autor se llama María Josefina Pérez Martínez. Entonces, si yo nada más tengo un autor, jóvenes, en el libro, pues nada más lo escribo ahí. Pero si tuviera dos autores, le voy a tener que dar clic en editar. Y en editar, tendría que poner mi primer autor, lo agrego y luego coloco el otro. Vamos a suponer que tenía dos. Pérez Martínez. Pérez Martínez. Ahí, pero dejen que le pongo acento porque si no, luego este ya me lo voy a poner todo feo. Pérez Martínez. Y luego nombre, María. Josefina. Lo agrego. Tiene otro autor y entonces le pongo que se apellida Núñez Villa Germán. Lo agrego. Vamos a suponer porque ese libro tenía dos autores. Si no más tenía uno, pues ya no más dejó uno y ya aceptaron. Ya están agregados nuestros autores. Después nos pide el título del libro. ¿Cómo se llama el título del libro? Ah, pues el título del libro se llama Informática 1 por competencias. Informática 1 por competencias. ¿De qué año es el libro? Ahí les va, jóvenes. Si lo estoy sacando del libro, eh. Ah, ah, ah. Del año 2010, jóvenes. Año 2010. La ciudad. Ciudad. ¿Qué dicen? Ciudad. México. México. Me dice México. Ok, México. Y la editorial Limusa. Ok. ¿Qué pasa si el profesor nos dijera? Ah, bueno. Y vas a insertar tu formato APA. Y quiero que me digas de qué páginas te trajiste esa información. Ah, caray. ¿Y eso dónde lo pongo? Ah, bueno. Pues aquí hay una casilla de verificación que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Y ya vieron ya eso. Aparece aquí un chorro de cosas. Que el volumen que hiciera, quién sabe qué. Todo ahí para llenar. Pero uno dice, ay no, qué flojera. Ya con los que tienen el destellito en estrellita, pues son los que llenen. Entonces mejor hay que ocultarlos. Pero bueno, en dado caso que les pidan algo en específico, pues habilitan esa pestañita. ¿Sale? Y ahora me doy clic en aceptar. Y ya está el, este, la información de ese libro o de ese, de esa definición que yo me traje. Ahí está el libro de donde yo me traje la información. ¿Cómo inserto mi bibliografía? Ah, ok. Voy a presionar control fin. Presionen control fin. Parece hasta miro abajo. Y necesito que me hagan una hoja que se llame bibliografía. Ya no quiero que se llame bloque 3. Quiero que se llame bibliografía. Entonces, ¿me iba a dónde? Si le doy control enter. Ok. Le voy a dar control enter. Si le doy control enter me va a generar mi hoja número 9. Le doy doble clic al encabezado y sigo teniendo sección 4, sección 4. Si yo borro aquí, se va a borrar el de arriba. Tengo que seccionar la página. ¿Sale? ¿Cómo secciono la página? Ah, pues bien sencillo. Ya creé la página. Ya está mi hoja. Pero nada más quiero que esta, en vez de que se llame sección 4, quiero que se llame sección 5. Entonces, lo único que voy a hacer ahí mismo en disposición, jóvenes, en saltos, le digo nada más página siguiente para que me lo cambie a sección número 5. Y ya lo único que hago es, acuérdense de desactivar el botón y ya no quiero que se llame bloque 3. Quiero que se llame bibliografía. Y miren, ahí está bloque 3 y el otro se llama bibliografía. ¿Sí salió? Sí. Ok. Entonces, ya nos vamos a ir a referencias. Y en referencias, chicos, le vamos a dar clic ahí justo en la mitad de las herramientas, dice bibliografía. Le voy a dar clic ahí en bibliografía. ¿Y qué? Voy a colocar una bibliografía, voy a colocar una referencia o voy a colocar trabajos citados. No, es una bibliografía. Le doy clic en bibliografía y ya está su bibliografía, chicos. Y ahí ya aparece cómo se llama el libro, dónde fue hecho y quién es su editorial. Así de sencillito se pone el formato APA. Vamos a suponer, vamos allá arriba, porque a ver, pero le falta allá arriba definir hardware y software. Vamos a suponer que definí hardware y software. Igual, vamos a ponerle E, igual Lorem. Abre y cierro paréntesis. Vamos a tener otra vez información, ¿sale? Ustedes me dicen cuando ya tengan su texto. ¿Cómo se le hace, maestra? Igual, Lorem, L-O-R-E-M, abro y cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Sí salió? Sí. Excelente. Ok, entonces en cualquier párrafo yo me voy a posicionar. Voy a decir que de este párrafo me lo traje de, no sé, de una revista o de una página de internet, de donde ustedes gusten. Nos vamos a ir nuevamente a referencias, insertar cita. Si fuera de la misma persona, chicos, pues ya está aquí la, ¿cómo se llama? Ya está aquí la referencia, la cita de ese libro, pues ya nomás lo vuelvo a tomar y le doy click. Pero si es otra, le voy a decir agregar nueva fuente. Porque ahora ya sé que me lo traje de una película, ¿qué les parece? Que acabo de saber que ustedes son como medio cinéfilos, entonces me pueden decir algo de película. Título de la película. Este, los piratas de Silicon Valley. ¿Sí han visto esa película? ¿Sabes de sí? Es la creación de, es la creación de, este, de Microsoft y de Apple, chicos, ¿y dónde la quieren ver? Y luego ya sacaron la de Steve Jobs, o sea, la de... Sí, de cómo empezó a hacerse de la empresa Steve Jobs. Bueno, director. ¿Quién va a ser el director? Vamos a decir que... A ver, dígame un director. Ay, 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 este... Cuarón. 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 A ver, ahí está. Cuarón era él. Ahí se escribe Cuarón. ¿En qué año fue? Ah, pues que fue en el año, no sé, 2003. Si quieren más información, bueno, pues ya saben, mostrar más campos. Y ahí les dice que el nombre del productor, la productora, y que quién, quién, no sé qué tanto. No, no, no me sé todo eso. Entonces, mejor lo desactivo. Queda el clic en Aceptar. Y ahí está mi otro formato APA. ¿Cómo lo incluyo en mi bibliografía? Control, fin. Vámonos hasta mero abajo. Control, fin. Vámonos hasta mero abajo. ¿Ya estamos hasta mero abajo? Sí. Lo único que voy a hacer es darle clic aquí a este letrero que tengo de bibliografía y le voy a decir actualizar citas y bibliografía. Y ahí está Cuarón. Porque, vean, si yo le vuelvo a picar aquí arriba donde dice bibliografía, me va a poner otro letrero de bibliografía. Miren, bibliografía. Miren, ya me puso dos. Esa no es la manera correcta. Nada más lo único que tengo que hacer es ir actualizando. Cada referencia que esté utilizando, pues bueno, nada más la voy actualizando hasta acá abajo. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No. Entonces, ya pueden entregar sus trabajos todos lindos y hermosos con lo que les pide ahí sus rúbricas. ¿Sale? Entonces, en la próxima clase, ya para dejaros descansar cinco minutos por lo menos, perdón. Entonces, en la próxima clase, vemos un poquito de lo que son notas al pie, poder insertar, pues no sé, formas, porque a lo mejor formas, ya saben, en la parte aquí de insertar, formas de, tanto de figuras geométricas como utilizar lo que es el SmartArt. El SmartArt es bien interesante. Miren, ya les voy a robar más minutos. Pero, ¿se han ocupado el SmartArt o no? Miren, el SmartArt, rápidamente. Este, vienen todos los posibles diagramas que ustedes pueden utilizar según la materia, que de procesos. Entonces, ah, pues que si yo estoy en nutrición, pues aquí están los de la pirámide o qué sé yo. Pero, pues si yo voy a hacer mi organigrama, pues está ahí el de jerarquía. Y los organigramas, pues ya vienen diseñados, ya no es para que ustedes coloquen los puestos dentro de lo que es organigrama. Y hay hasta organigramas que viene el nombre y el puesto de la persona. Hay organigramas que tiene para que pongan hasta la fotografía también de su, de su personal. O sea, todo lo que ustedes quieran hacer, pero pues ya están, este, ya están los diseñitos. Entonces, ya no es para que ustedes los vayan, este, rellenando con la información que ocupe. Entonces, en la próxima clase, jóvenes, vemos un poquitito más de, así, cosas ahí que veamos interesantes del Word para, y luego ya en la siguiente hora empezamos a ver Excel. ¿Les parece, chicos? Sí. Ok. Entonces, ya nada más para cerrar con broche de oro este súper trabajo, ¿qué no le faltaría a nuestro trabajo? Pues la portada. Entonces, no importa si yo ando hasta el final. ¿Se acuerdan que lo último que hicimos? Control y fin. Lo último que hicimos fue la bibliografía. Híjole, me falta la portada, si no me penalizan. Pues aquí están insertar, jóvenes. La primera herramienta se llama portada. Eligen una portada de las que estén aquí, la que más les agrade. Voy a agarrar que está, que está de color. Ahí está. Ahí está. Y miren, no importa dónde ande yo en el documento. Al principio fue y colocó la hoja. Miren, ya vieron. Ya está mi índice, ya está todo mi desarrollo. ¡Wow! Y ya está mi bibliografía. Ya me tienen que poner 10 en mi actividad. ¿Cómo reviso? Ah, pues en mi lupa, en mi hoja con mi lupa, que son los botones que yo siempre tengo ahí. Ya está mi portada. No me la vayan a dejar nunca, así que diga título del documento. Y ahí está ya todo el desarrollo de mi documento. Bueno, suponiendo que estuviera bien hecho, ¿verdad? Entonces, ok, ya se la voy a mandar al profe. Bueno, aquí les repito, aquí no lo vayan a dejar sin esto. Vamos a ponerles saltos de sección. Saltos de... ¿Qué pasa con la ortografía? Aquí le voy a poner Word 2019, ¿no? Es para que no se quede con cosas así. Entonces, ¿qué pasa con la ortografía? Pues antes de que se lo envíen al profe, presionen la tecla de función F7. Acuérdense que tienen sus teclas F1, F2, F3. Pues la de F7 les permite corregir la ortografía. Entonces, antes de mandarlo, presionen F7 y chequen ahí la ortografía de todo su documento. Y la van corrigiendo en el panel que aparece del lado derecho. Sí, bueno, esa nos va a estar corrigiendo las de Lorem que pusimos. Pero bueno, nada más para que no se les olvide ahí esa parte de que una vez que ya acabaron el trabajo, el último paso, ir a revisar ortografía y mandar esa información. ¿Sale, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, no es duda, pero cuando estaba pasando lista se me trabó mi computadora y me sacó de la clase. Y cuando volví a entrar ya me había puesto F. Ah, ¿quién es, Montse? ¿Ahorita le ponemos asistencia? Ahí están. ¿Sí están viendo mi pantalla? No, no, no. Ya, ahí están todos con asistencia. Muchas gracias, Montse. No, muchas de nada. No me queda más que agradecerles, jóvenes, que tengan bonito fin de semana. La primera entrega que hacemos de, ¿cómo se llama? De actividades, de, estas de la plataforma, va a ser hasta el día 20, creo que sí está marcado, ¿no? Ahí en su plataforma, como 28, creo, ¿no? Hasta la otra semana que empiecen ustedes a entregar. Pero si ustedes se quieren ir subiendo adelante, ya vayan subiendo y yo veo archivos y pues los reviso. Si tuvieran una duda, pues iniciando el próximo sábado, Maestra, yo tuve duda en tal actividad, bla, bla, bla. Lo que me importa mucho en la actividad, la preliminar, la que es el foro, que sí opinen con sus compañeros. Porque nomás, no, sí, bien, Óscar, eh, bueno, viendo aportación. Eso no es opinar. O sea, obvio no. Entonces les penalizo y ya sabrán que no tienen 100 en la actividad. No, mire, estoy de acuerdo porque yo cuando ocupé Excel me costó mucho trabajo debido a las formas, qué sé yo. Tampoco tienen que comentar de todo lo que dijeron ahí. Ah, pero es interesante en el punto tal que dijiste esta cosa. O tal y ya. Pero eso es comentar, eso es opinar. No, eh, bien, amigo, eh, te apoyo. No, eso no es. ¿Sale? Pues vámonos pues, jóvenes. Deseo que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho y bienvenidos a su nuevo número 3. Gracias. Gracias. La actividad A1, A2, integradora 1, A3, preliminar, integradora 2. ¿Todo eso es para la siguiente semana? ¿Sí, verdad? No, no, dos actividades por semana, para que no sea tan cargado para ustedes. Dos actividades. ¿Preliminar? ¿Preliminar? ¿Preliminar y la A1? Y ya, y ya. Y luego que actividad 2, hasta como 4 de abril o quién sabe cuándo. Ok. Dos por semana, dos por semana, ¿sale? No lo escuché, joven Mario, adelante. ¿Preliminar y la A1? Ajá, y nada más, ¿sale? Ok, yo nunca me voy de la clase, jóvenes, hasta que no se salgan todos mis alumnos, yo me voy por si hay dudas o lo que sea. Cuídense mucho, pues, nos dejo. Bye, bye. Gracias, maestra. De nada, chicos. Gracias. Gracias.